Hoy Sigo en las nubes Y no pienso bajar Lluvia de whisky Me despierta al caer Sobre mi cara, sobre mi piel No tengo ganas de recorrer Otro camino de llegar Hoy No tengo sed y sin embargo Vuelvo a beber Ya sin areña de un reloj Con cuenta atrás Tiro mi vida Crece mi ser Abro mi herida Al recorrer Otro camino de llegar Estoy cansado Solo y mis botellas vacías Veinticuatro horas Salirá Julio Calvo Estoy cansado Veinticuatro horas Salirá Veinticuatro horas Estoy cansado Estoy cansado Estoy cansado Solo y mis botellas vacías Veinticuatro horas Salirá Y mi amor 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 Sin mi otra copa Voy a brindar En la botella Y la amistad Y mis amigos Y mi amor Que lo está Estoy cansado Solo y mis botellas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!